Mis vecinos en la Vicentina Baja, ellos están contentos ya que el arreglo que se realizó en su calle en días anteriores, acuérdense, había un hueco de una profundidad enorme y presentaba un peligro acá, lo hicimos ver, lo miramos en las fotos donde se enviaban, presentaba un peligro para todo el que transitaba. Por fin, la solución llegó. Vamos. Así luce ahora la calle César Arroyo en el sector de la Vicentina Baja. El hueco que estaba causando varios inconvenientes a los moradores del lugar ya fue reparado, esto gracias a la gestión que realizó la autoridad luego del reportaje emitido en nuestro noticiero. Y ahora ya vinieron de nuevo a reformarle el hoyo que estaba en esta otra esquina y ahora ya está bien porque ya vinieron a poner el cemento. Muchas gracias, estamos agradecidos porque si no ya caía los carros ahí en ese hueco. Recordemos que en días anteriores visitamos el sector y fuimos testigos del profundo hoyo que representaba un peligro para todos los moradores. Ellos manifestaban que varios carros habían caído en él. Y nos han atendido en buena forma porque estaba un poquito peligroso para los autos que vienen, como aquí es una cancha deportiva y se estacionan los carros y así había peligro prácticamente hasta los niños que juegan con la bicicleta. Además, temían que toda la calle se vea afeitada, sobre todo por las lluvias, que podría seguir carcomiendo el asfalto. El municipio lo único que hace es mandar a poner parches y eso no es, o sea, si es un pavimento ya bastante viejo nosotros, o sea, como moradores de la ciudadela San Pedro, San Pablo, Vicentina Baja, lo que exigimos al municipio es de que ya es hora de que nos cambien de asfalto. Ahora los vecinos del barrio están bastante contentos con el arreglo realizado en su calle. Sí, sí, está bien, estamos contentos porque lo hicieron rápido y bien, informó Alison Corral. Muy bien.